Muy buenos días, un saludo para todos los televidentes de Más TV. Pues sí, como se han dado cuenta, nosotros por dificultades técnicas que habíamos tenido con el tema de la maquinaria, por el tema un poquito de que no nos habían suministrado mezcla densa y caliente, se nos retrasó la programación, nos demoramos un poco terminando la pavimentación del barrio Los Olivos, pero ya arrancamos nuevamente con la terminación de la pavimentación de la calle 15. Como se podrán dar cuenta ustedes si han pasado por la calle 15, ya empezamos a aplicar la segunda capa de asfalto, que ya es la última, sin antes haber terminado de arreglar el reparcheo que nos hacía falta en el cruce de la carrera quinta con calle 15. Nosotros iniciamos ya segunda capa en asfalto en frío desde el rompo y de la Universidad Cundinamarca, venimos avanzando hacia la carrera segunda. Nos ha rendido afortunadamente, pues a pesar de que el clima no nos ha ayudado mucho, pero en promedio hemos estado haciendo 150 metros lineales, en el transcurso de esta semana ya hemos llegado a los casi 400 metros lineales de este asfalto. Vamos a seguir trabajando en la calle 15 la semana entrante para que los televidentes estén un poco, digamos, tranquilos con el tema de que vamos a demorarnos un poquito en reanudar las obras de pavimentación de reparcheo en las vías barriales del municipio, porque toda la maquinaria la tenemos concentrada en la calle 15. Pues recordarle a la comunidad que es la misma maquinaria la que estamos utilizando en la calle 15, es la misma maquinaria que estamos utilizando en el tema del mejoramiento de la malla vial en el perímetro urbano.